Nosotros continuamos con más noticias, para esto ya estamos en comunicación vía Zoom con el presidente de la Cámara de Turismo, Daniel Gaona. Muy buenas tardes, Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación, por su tiempo. Hola, ¿cómo estás, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes, pero bien, bien, y también un poco preocupadas por esta noticia que se va a conocer de la pérdida de casi 2.000 puestos de trabajo en la zona, en el nordeste, tras un informe que brindó el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde va a conocer, bueno, estos datos. Una situación, bueno, muy complicada, la del sector del turismo, uno de los sectores, bueno, más afectados en este contexto. No, sin duda, o sea, el sector, sin duda, fue el sector que más se complicó con esta pandemia. Los datos, que vos decís, bueno, son totalmente alarmantes, teniendo en cuenta que en el país ya se perdieron 15.000 puestos de trabajo en cuanto al rubro de la actividad, el turismo. Solamente en lo que es hotelería y gastronomía han cerrado 2.800 hoteles en el país, lo cual es, obviamente, muy agravante, agrava la situación de cara a un futuro y a una posible recuperación, digamos, que todavía está muy lenta, digamos, en su proceso. La verdad que es una situación complicada, justamente el Gobierno Nacional estaba intentando dar un alivio con lo que fue, por un lado, de lo que es previaje, esta promoción, que fue para las vacaciones de verano 2020-2021, ahora se espera implementar nuevamente. Si bien estas promociones que se daban a nivel nacional, ¿tuvo un impacto aquí en la zona, en la región? La verdad que el previaje funcionó en esta zona, fue muy poco, el arrame que hubo, porque, digamos, que suma un destino mayormente emisivo en lo que es viajes de turismo, pero sí, sí, para algunas empresas de viajes fue un pequeño alivio, porque te digo que fue muy poco lo que se derramó para esta zona, digamos, frutó para la provincia. En ese sentido, son herramientas muy buenas, que pone a disposición el ministerio, se está trabajando en un previaje 2, que es lo que va a estar finalizado ya para trabajarlo y para, apuntando a las vacaciones de verano, en el 2022 ya. Pero, obviamente, como te decía, llevamos prácticamente un año y medio de un sector que viene muy golpeado, con muy poco movimiento, donde, si bien hubo ayudas por parte del gobierno, no todas llegaron en la misma proporción a todas las empresas, ni a todo el sector del turismo, donde vos tenés muchos, desde prestadores pequeños, establecimientos rurales, bueno, hoteles también, agencias que no han podido llegar a percibir estas ayudas. Entonces, en ese sentido, sigue siendo preocupante y muy agravante la situación. Así es. En cuanto a nivel provincial, también se está tratando de dar algún estímulo a lo que es el turismo sustentable, naturaleza, en lo que es el sector impenetrable. ¿Cómo lo ve este balance? ¿Qué balance realiza la situación a futuro y lo que fue el año 2020? Esto es lo que están realizando para poder incentivar al sector, dar una ayuda, un estímulo, y de cara a lo que se viene ya casi a fin de año. No, la provincia viene trabajando hace muchos años en un desarrollo y en un posicionamiento turístico, sobre todo a través de la marca impenetrable, del estímulo y de la creación del Parque Nacional, y bueno, dando pequeños pasos para ir aumentando los servicios en la zona, que eran muy escasos. Bueno, hace poco se terminaron de montar, habrá visto las noticias cercano, en el Paraje de la Armonía, cercano al Parque Nacional, las carpas, una ayuda, un convenio que formaron entre el Instituto de Turismo y la Fundación Rewilding, y que viene a dar una ayuda para alojar a los turistas ahí en la zona y que estén pegados al Parque Nacional. Es un primer paso y obviamente vamos a necesitar de que este desarrollo se siga manteniendo en el futuro. Desde ese lado, la provincia, como usted decía, viene aportando hace mucho tiempo en poder desarrollar la actividad, en poder mejorar los aspectos esenciales que hacen que el turista pueda venir para la zona, como hacer rutas y diferentes cuestiones para dar servicio, así como el incentivo a la actividad privada. Esto, lamentablemente, nos golpeó mucho en este tiempo, en este año y medio, que vimos un poco frenado este movimiento y un retroceso, sobre todo en la parte de hotelería, donde vemos que hubo un retroceso bastante grande en la cantidad de plazas que tenía la provincia, prácticamente a un cierre de casi entre 10 y 12 hoteles que no sabemos en qué situación van a quedar. Algunos cerraron definitivamente y otros están viendo un posible cambio de actividad o una posible venta que no sabemos, en definitiva, si van a seguir siendo hoteles, digamos. Así que eso, más el cierre de gastronomía, de lugares gastronómicos, más el cierre de algunas agencias que produce, se complica bastante. Sí, la verdad que es muy preocupante, como bien decía, también en base a estos datos que se registran, por eso justamente la comunicación, ¿qué va a pasar también con estos sectores? Porque son casi 2.000 familias, 2.000 personas que se quedaron sin trabajo, sin una fuerte de ingreso. También se pudo apreciar en este tiempo, el año 2020, la necesidad por ahí también de querer salir. En un momento, bueno, se empezó a reactivar el turismo interno. En este sentido, bueno, si bien, como indicaba, lo que es la provincia del Chaco no tiene mucho turismo exterior, pero en cuanto a lo que es regional, ¿se pudo ver también más chaqueños que elijan algunos destinos, lo que sea capital o también otros puntos turísticos? Acá de la provincia? Así es. Sí, hubo un... A ver, al no poder salir un poco los chaqueños, se volcaron a algunos lugares turísticos que tenemos en la provincia, a partir de las aperturas que se fueron dando. Creo que es algo que en ese sentido fue beneficioso, digamos, porque permitió, digamos, que se den a conocer algunos lugares, como el cielo, la misma resistencia, o un movimiento interno que pudo haber movido un poco, digamos. Obviamente necesitamos que el chaqueño empiece a querer, disfrutar de los lugares que tienen y de los lugares que se pueden vender. Como siempre digo, una persona que no conoce, no quiere, digamos, su propia provincia. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hubo una vocación de volcarse a estos lugares que te decía. Tenemos reservas privadas, como en Chaguares, en Economía Benítez, del Partido Nacional, Chaco, un montón de lugares que tienen y se pueden disfrutar, digamos. Es para un tipo de público que puede ser familiar, es para todo tipo de personas. Pero, obviamente, necesitamos de algo que sea un poquito más masivo. Entendiendo que pueda derramar en las localidades que la visiten, digamos. Así es. Le consulto por último, Daniel, en cuanto a lo que es, bueno, campaña y vacunación. Es algo clave para poder volver a una cierta normalidad de lo que todos esperan. Y ante esta situación, como bien comentaba, donde se vio, bueno, más entre 10 y 11 hoteles que han cerrado, también muchos restaurantes, muchos sectores gastronómicos. ¿Cómo ve de cara a un futuro próximo esta situación para el sector? No, la campaña de vacunación es clave. En ese sentido, a través de un convenio, digamos, con provincia, con la Federación Económica del Chaco, la Asociación de Hoteles, la Asociación de Gente de Viajes, hemos ido, pudimos por lo menos vacunar casi al 80% de los trabajadores del sector, incluyendo a los proprietarios e incluyendo al sector público de turismo, por lo menos con una dosis. Con lo cual, digamos, que el sector empieza a tener una inmunización de cara a estas aperturas que se están dando y poder recibir en un lugar, digamos, recibir en nuestros establecimientos con un poco más de precaución y de, digamos, de sentido común, digamos, para poder recibir a los turistas. En ese sentido, creo que la vacunación en la provincia ha sido bastante buena, ha alcanzado a bastantes puntos de toda la provincia y a bastante porcentaje de población. Y siendo este, como te decía, un punto clave para poder empezar a reactivar la actividad de la industria. Sí, sin duda. Esperemos volver a poder disfrutar de muchos puntos y poder volver a una cierta normalidad. Muchísimas gracias, Daniel, por su tiempo, por toda la información y por el análisis que nos compartió. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias.